¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a un nuevo video de... El Tiax sobre ruedas. Bueno, el día de hoy estamos en Freyventos. Llegamos. Así que, bueno, estamos acá. Vamos a mostrar un poco lo que es la ciudad. ¿Qué más? Vamos a mostrar algunos museos, algunos lugares que a nosotros nos parecen lindos. Y también vamos a mostrar la casita de una amiga. De Coty. Divina, divina. Hermosa casita la que tiene. Así que, bueno, disfruten con nosotros el video, amigos. ¡Ahí vamos! Llegamos al museo y ex frigorífico Anglo. Así que, acompáñennos. Vamos a entrar al museo a ver con qué nos encontramos. Lo que se puede ver. Esto es una hidroeléctrica. Con esto, ellos... Funcionaron las máquinas porque la mayoría de las máquinas eran eléctricas y las otras eran a carbón porque las que eran a carbón eran traídas de Alemania. Así que, bueno... La tengo la gorda de guía acá. Yo soy la guía. Porque la guía no quiso salir, así que soy yo. No quiso salir la guía, así que, bueno, estamos acá. Toda esta parte era lo que mandaba el frío a las cámaras que están allá. Dice que hay como 50 cámaras de frío. Que es un edificio en el cual no se puede entrar. Solamente podemos mostrar la maquinaria de acá. Como que da un poco de miedo también, ¿no, Bri? Sí, sí. Da mucho miedo. Estamos solos. Me atrevería a decir que estaría bueno que hagan visitas nocturnas para darle un poco de terror al asunto. Estas eran las fosas por las cuales la gente bajaba, los obreros, y arreglaban las máquinas por debajo. Eso es lo que me estaba explicando la chica. Y después, ahora les vamos a mostrar unos ganchos que estaban colgados en el techo. Una fosa seria. Claro, una fosa para arreglar. Aquellos ganchos que se ven allá, no sé si lo podés aceptar. A ver, vamos para allá, a ver. Ese gancho que se ve ahí, levantaba las máquinas. No sé si hay alguna máquina por acá. Bueno, la máquina arriba tenía un ojal, con lo cual se levantaban, cuando no se podían reparar por debajo, las levantaban. Y ahí empezaban a trabajar desde arriba para solucionar el problema. Estos son los tableros con los cuales manejaban las máquinas que eran eléctricas. Tienen un par de años, te digo. Tienen bastante años. Y ahora nos vamos a ir por allá, que están las máquinas a vapor. Bueno, estas eran las máquinas que se utilizaban a carbón. Y nada, le metían carbón y funcionaba ahí. Acá era el boliche de acá, de los obreros, los fines de semana. Fiesta, fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay. Y bueno, nada, no mentiras. Estos eran los hornos en donde se fundía el hierro para hacer las herramientas que ven ahí arriba. ¿Sabes lo que debe pesar una de esas? Por acá se encuentran los lockets en donde la gente ponía, los obreros ponían su ropa para entrar a trabajar. Se cambiaban. Hay algunas boticas. Ya después más allá no van a ver porque está todo oscurito. Herramientas de la sección fundiciones. Con esto ellos tomaban la pieza que iban a fundir, digamos. Después si no se iban a quemar las manos, obvio. Y bueno, acá podemos encontrar diferentes tipos de herramientas. Acá tenemos a la bici de mi abuelo, el Lelo. Le mandaba un fuerte, fuerte abrazo ahí. Me acuerdo cuando te sacaba la bicicleta, abuelo. Es igual, mirá. Igual. ¿Qué es esto, Bri? Ahora vamos a enserio. Esas bicicletas, por ejemplo, esa de allá atrás que tiene la foto de un hombre que se llama Sanabria González. Bueno, son las bicicletas donadas con las cuales ellos venían a trabajar diariamente. La familia las donó acá al museo. Qué interesante, ¿no? Mirá esta. Ahora, ¿para qué me acerco? Bueno, Juan Bautista en el 56 llegando a su casa en su bicicleta, la cual estamos acá presente. Estos son, bueno, es un pistón y una biela de las máquinas que mostramos hace un ratito. Miren lo que es. El tamaño es... No, una locura. ¿Qué es esto? Es un tanque británico de 1918. A la mierda. Ahí sale una mano. No. No sé qué. No, no sé qué es eso. ¿Era de verdad? No. Algo así te arruinaba. Te arruinaba. Estas son las etiquetas de los enlatados que tenía en los diferentes años. Esta comida era como preferida para los ingleses, ¿no, Bri? Sí. Por lo que dice acá, dice los famosos pasteles de frayventos. La calidad y garantía para los ingleses era una de sus comidas favoritas. Miren esto, un ternero de dos cabezas, encontrado en 1956 por un trabajador de acá del frigorífico. La conservaron. Estas eran las primeras lámparas que se prendieron en frayventos. Dos años después llegaron a Montevideo. Bueno, esta era toda la sala administrativa de la empresa. Salimos del museo. Ya podemos hablar fuerte ahora. Había mucho silencio y, bueno, mostramos un poco los precios acá. El museo, para verlo, está a 50 pesos por persona. La visita a Guidad está en 150 en realidad. Adentro está tachado. Y el paseo en bicicleta, también te hacen un recorrido por todo lo que era la fábrica, los lugares, está a 150. Nosotros ahora vamos a pie a conocer todo lo que es el barrio, digamos, de acá del frigorífico, ex frigorífico. Fotografías de los empleados acá del ex frigorífico trabajando. Y allá hay una empleada, mirá. Miren lo que es esa puerta. ¿Qué opinás vos? Estoy muy bien. Salimos del museo y nos encontramos con este hermoso atardecer. Miren, miren, miren. Bueno, este es el frigorífico por fuera. Vamos a mostrar un poquito el exterior del frigo. Medio siniestro. Bastante, diría yo. Me gustaría hacerlo nocturno esto. Dicen que todavía no hay como visitas nocturnas, como que lo están preparando. Es algo próximo que tienen a futuro. Pero miren la vista que tenía el frigorífico. O sea, quiero trabajar en un lugar así. Esta es la costanera de Freyventos. Este es un lugar muy interesante en el cual venden tortas fritas y son riquísimas. O ese que está ahí. Sí, sí, sí. Pero está cerrado ese. La verdad la costanera es divina. Estuvo por ahí dando vueltas y nosotros disfrutando unos mates con este atardecer. Bueno, acá estamos. Vamos a compartir unas ricas, ricas pizzas que se mandó la flaca acá. Estamos con Constanza, que ella viaja en esa chatita ahí, divina. Seguramente nos vas a contar tu historia. Queremos saber de tu historia. Queremos saber y ver además la casita hermosa que tenés. Así será. Para mostrársela a la gente. Vamos a disfrutar ahí a orillas del río Uruguay. Ahí viene el gordo, miren. Todo sucio. Como siempre. Hola chicos, hola a todos. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a mi casa con ruedas, mi casa y la de América, mi perrito. Se llama Rosita. Esta Fiat Ducato del año 98. Esto empezó en octubre del año 2019. Yo antes viajaba en un vehículo mucho más pequeñito que se llama Daewo Damas. Ah, mirá, la chiquitita. Sí, el pan lactal, le llaman. Con ese vehículo fuimos desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Ah, bien. En ruta 3. Llegaron al fin del mundo, qué hermoso. Sí. Bueno, la pandemia nos encontró en Río Gallegos, en Santa Cruz. Y después pudimos continuar desde el Calafate hasta Mendoza. Mirá vos, qué lindo trayecto. Hermoso, todo por ruta 40. Sí. Qué hermoso, hermoso. ¿Cómo llegó la Ducato? Bueno, la Ducato llega a mi vida con la necesidad de ya expandirme un poco, ¿no? La vida me invitaba como a no solo estar parada, sino tener un poco más de comodidades. Claro. Imagínense en que en la Daewo estaba... Sí, 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 sí. Era como un huevito. Sí, no, no podías hacer ningún movimiento, ¿no? Era como, viste... No, no, nada. Y la verdad es que yo ya necesitaba sentirme más cómoda. Claro. Así que, bueno, recibí un regalo que me invitó también a poder expandirme en esto. Y, bueno, estuve, creo que fueron dos meses de búsqueda. Buscaba, lo que yo buscaba era la Transporter. Ah, sí, sí, la Volkswagen Transporter. La Volkswagen es la que más me encantaba, pero bueno. Por cosa de la vida. Sí. Apareció ella. Apareció esta. Mirá vos. Es increíble. Estuve generando ingresos a donde voy llegando. Siempre necesito frenar unos días. Hago sesiones individuales de constelaciones familiares. Ya sea de forma presencial, en cada lugar al que llego. Y también de forma online. Y tengo un costado artesano donde hago de todo, de todo un poco. Desde tejido al crochet, billutería, pinto con acuarela, pinto sobre madera, con acrílicos, saumerios. ¿Cómo siguen tus rutas? Bueno, mirá, cuando arranqué allá por el año 2019, tenía muy claro que el objetivo quería que sea Buenos Aires-Ushuaia o Ushuaia-Alaska. Lo tenía así como en mente. Y el viaje, la vida fue mutando. Me empecé a dar cuenta que el viaje iba más por dentro mío que por fuera. Así que hoy podría decirte que estoy recorriendo Uruguay. Y estoy a pleno acá con esto que sucede. Y después, la verdad, que no sé. Alaska perdió fuerza. A donde pinte, como dice el dicho. Sí, es lo que vaya pasando en el camino. Él es Américo. ¿Cuánto tiene ya, Américo? Ocho años. Ocho añitos, miren. Qué bien que se porta. Ojalá pudiéramos tener algo así, que sea tranquilo, que no sea como el rupián. Es que ya se las mandó todas él. Bueno, bienvenidos a Rosita, nuestra casa con ruedas. Les voy a mostrar. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ingresar. Bueno, entramos y lo primero con lo que nos encontramos es con el living, ¿sí? Yo quería tener sí o sí una mesa donde pudiese trabajar con las constelaciones, también para producir las artesanías. Claro. Y es la mesa que a la noche se convierte en cama. Muy buena. ¿Les muestro? A ver, a ver. Es muy sencillo. Con la rosquita bajamos acá la mesa y estos almohadones que hacen de mi palma. Ah, súper sencillo. Súper. No, me encantó. Ya quiero viajar sola. Súper. Me quieren abandonar. Y puede ser sillón también. Ah, muy bueno, un sofacito. Sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, te pregunto si viene a visitarte algún familiar tuyo, alguien que no tenga dinero como para decir, bueno, alquila un lugar para irte a visitar a vos. ¿Qué haces en ese sentido? Lo hacemos en un minuto de dos plazas. A ver. No, me encantó. A mí me encantó. Miren, miren lo que es esto. No, 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 no. Me encantó. Muy buena. Muy buena, la verdad. Y duermen dos personas súper cómodas. La cocina es muy cómoda. Lo que yo tenía ganas es que la mesada sea como alta. Siempre en las casas donde viví la mesada era como muy bajita y dije no quiero estar agachada. Así que... Te quedaba la joroba ahí en la espalda, ¿no? Sí. Es muy cómoda. Tiene mesada hasta acá atrás. En L, muy buena. En L podemos extender la mesada con esta mesita rebatible. Perfecto. Y también gano espacio, ¿no? Con esta tapa. Claro, ¿no? Al no ocupar las hornallas lo ocupás como mesa. Genial. Un montón de espacio de guardado. Acá, por ejemplo, tengo cosas de cocina. Claro. Acá tengo lo que es el cubiertero, algunas copitas, la mini pimer. Todo, 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 me encantó. Lo que es despensa. Este, y después, bueno, hay cosas de artesanías por los caminos. Por doquier. Sí. Después acá guardo, bueno, acá hay más espacio de guardado. Lo que es la ropa de cama, el acolchado, sábanas, ropa, ropa de verano, ropa de invierno. Bueno, esta es mi ropa. Poquito esto y lo que tengo ahí en el buche. Y bueno, acá tengo calzado. Bueno, acá abajo de uno de los sillones está el tanque de aguas limpias, que es de 80 litros. Con eso abastezco lo que es la grifería de la cocina y el duchador. Muy bien, te alcanza, pero espectacular. Perfecto. Más o menos cada cuatro o cinco días, cuatro días, sí, cargo el bidón. Y sí, y los dos comandos funcionan con la bomba de doce. Claro. Tengo agua fría, agua caliente, tengo el termotanque. El famoso Bren Metal. Sí, el calefón, calefón. ¿Qué resultado te das a vos? Porque viste, hay gente por ahí que dice, no, que a mí... No, sale muy tibio, no me viene. No, no, sale... Es el infalible e infaltable de los viajeros. Cada vez que me termino de duchar, agradezco que se me haya ocurrido hacerle un baño. Claro. Bueno, vengan, acompáñenme. Vamos a prender la luz también del baño. A ver, me mando... ¿Pasamos los dos? A ver. A ver si entramos. Bueno, a ver. Bueno. Lo que yo quería tener era un inodoro seco, ¿sí? Entonces, en la carpintería de una amiga me fabriqué esta estructura, que es de pino. La pinté con sintético y tengo, está limpio ahora, es un recipiente. Claro. ¿Sí? Donde hago pipí. Mirá. Tengo un embudo, lavandina y tengo otro envase. Otro envase. Lo primero que yo hice fue me compré el poti, hasta que después tomé conciencia que no me veía sacándolo y poniéndolo. Claro, claro. Con lo pesado que es. Claro. Así que con esto la verdad que resolví, me resolví el tema baño. Sí, sí, sí. Para ducharme lo que hago es, por supuesto, saco el inodoro, que es muy liviano. Sí, se nota que es muy livianito. Es muy liviano. Tengo dos bidones que me los lleno aparte como con agua potable. Y bueno, ya cuando estoy decidida a ducharme, me fijo que la temperatura del agua salga bien. Salga bien. Correctamente. Bien como me gusta. Tengo este duchador que es mono comando. ¿Sí? Con este comando. No lo abro ahora porque va a salir agua. Sí, sí. Es súper práctico. Y lo dejo acá fijo y entro justa. No, no, sí. Se nota que hay un margen de 20 centímetros fácil. Sí. Una genialidad. Sí. Y bueno, tenés fibra de vidrio, algo, ¿qué hiciste con el tema del fondo, no? Ahí se ve un piso de deck, pero ¿qué hay abajo como para que no se filtre el agua y demás? Bueno, lo que hice hace muy poquitos días en Gualeguaychú es, vino un señor, yo compré los materiales y me revistió todo lo que es el receptáculo con fibra de vidrio, resina y una pintura resistente para el agua. Muy bueno. Y bueno, y ahí ya me olvido del problema de las filtraciones. Por supuesto, bueno, un secador para después asegurarme bien de secar bien todas las paredes. Una genia, una genia. Así que estoy muy contenta con mi baño. Bueno, tema de energía solar. ¿Qué tengo? Tengo en el techo dos paneles solares de 155 volts cada uno. Claro. Esa energía se almacena en dos baterías de ciclo profundo, de gel, que las tengo, bueno, por acá ubicadas debajo de la mesa. Es decir, que la energía del sol se deposita en esas baterías. Y tengo un inversor porque la mayoría de la electricidad que tengo es a 220, tengo una heladerita también. ¿Incluyendo también los plafones de acá arriba? Sí, todo eso es a 220, a 12 tengo lo que es la bomba para el agua y una luz LED acá para nocturna, que ilumina para afuera. Así que necesito el inversor para convertir esa energía. Y acá tengo lo que es el tablerito. El tablero. Sí. Tengo ahí cada teclita con... Claro, tablerito con regulador MPPT. Sí. Muy bueno. Acá la lucecita me indica que está cargando. Que está todo en orden, ¿no? Sí. Está cargando. Sí. Mirá vos. Muy, muy bueno. Y tengo heladera también. La heladera es a 220. Sí, vamos a ver lo que tengo ahora en la heladera. Para mí que está vacía, ¿eh? Para mí que está vacía acá en Uruguay. Mirá. Bueno. ¿Qué tiene esta mujer en la heladera? Lo que... Lo que... Viste que te dije, te dije. Dulce de leche, no puede faltar. Claro. Por ejemplo, ahora la heladera no la tengo funcionando. Si bien la heladera consume muy poquito, a veces la uso de día y de noche la pago. Claro. Porque como funciona con el inversor, si no a la noche voy a estar escuchando el inversor, entonces la pago. ¿Cómo te encontramos en las redes? Bien. Bueno, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Constelaciones Américo. Si alguno está interesado en tomar alguna sesión individual de Constelaciones, me puede también encontrar en WhatsApp. es más 54 9 11 2 3 7 4 9 9 6 9. Muchas gracias por este hermoso van tour que nos hiciste. La verdad nos encantó, como ya te lo había dicho. Un placer, un placer. Gracias, chicos. Bueno, amigos, si llegaron hasta el final del video, no se olviden de suscribirse, ponerle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video, amigos. Adiós. 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 Adiós.